En medio de esta crisis global que representa la pandemia y otros males de nuestro tiempo, como el descarte de millones de personas a tener una vida digna, las desigualdades económicas, el cambio climático, la pobreza, la corrupción y tantos otros, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y la Universidad Católica Lumen Gentium ofrecemos el programa formativo a nivel de posgrado de la maestría en pensamiento social cristiano. Profesionistas con espíritu de hacer de esta sociedad una sociedad fraterna han ingresado a nuestra maestría y la han enriquecido con sus experiencias y conocimientos previos. Pero te invitamos aquí a que conozcas también este programa formativo y que juntos caminemos en la formación de profesionistas que busquen un mundo mejor, especialmente en este tiempo de crisis. Bienvenidos. ¡Gracias!